juego amigos tenemos una sorpresa que ya lo están viendo pero vamos a seguir el recorrido dentro del décimo salón hot wheels estamos en el segundo pabellón en el pabellón este así que vamos a iniciar venga 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 y de entrada chon 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 tenemos el turbo challenge del lado izquierdo que es uno es solo muy padre en el cual como ven pues tienen que inflar rápidamente los globos y el que infle más rápido el globo del contrincante va a explotar y vencer el ganador de la marisol exactamente en mi caso si recuerdan yo perdí contra cristian o no yo le ganó yo le ganó a cristian de hecho y para una nada pero bueno los niños jugando también pueden ser adultos y la competencia está muy ruda porque están en la misma al mismo nivel los globos hay que tomar en cuenta una táctica uno inicia muy rápido y los brazos se le van durmiendo y como el pobre pequeño que ya no puede hacer nada si se te van cansando entonces tienes que ir poco a poco yo digo que debes de un ritmo especial para poder lograrlo está muy padre porque de los dos lados corran corran turbo challenge vamos a poner abajo tomense ustedes la foto yo ya yo ya pase por acá esto está padrísimo porque exactamente muy brillantes ustedes exacto tenemos este hot wheels volando que lo tienen colgando que está padrísimo que hay gente que dispone que tiene la magnífica virtud de tener una altura suficiente como parecer parecer que lo están cargando por su propia cuenta pero bueno vamos a seguir y de este lado tenemos más acá en esta zona está un poquito más de mercancía pero todavía no llegamos a ella estamos en una parte de go cards y la tienda oficial de hot wheels para comprar mochilas juguetes y todo lo que ustedes quieran de esta marca que todos queremos y adoramos que es hot wheels entonces tienen varios artículos tipo mochilas eso que es a ver vamos a hacer acá son cochecitos o sea tienen también hot wheels exclusivos hot wheels normales tienen patín del diablo que prende está bien padre imaginas vas iluminando la calle regresando a la infancia yo en este momento tienen muchas dinámicas el tiro al blanco está también increíble está muy padre y está todo a precio accesible por ser el décimo salón hot wheels y seguimos avanzando esto está bien padre jorning jorning me card ignoren esos esas explosiones son de los globos que se están reventando este es un juego basado en un anime que podemos ver en tv abierta los domingos me parece o los sábados en fines de semana en la mañana que consiste en un tablero de cartas donde cada contrincante tiene tres cartas el oponente elige una de su oponente vaya que la pone al frente y lanza su auto el auto y la tarjeta tienen imanes entonces el auto lo agarra se voltea y se abre cada auto adentro tiene cierto color y según el puntaje el color es el puntaje que obtienes vamos quiero llevarlos a una parte en la que juanma bernardo cristian y yo enloquecimos también te cual porque tiene algo que es maravilloso que es hermoso y que la película está a nada de estrenarse todos tenemos expectativas muy altas que se imaginan ustedes porque les acaba de contar un poco marisol que se imaginan haber un poco de superhéroes puede ser ajá tal vez un superman ahí pues nada más nada más y nada menos que el batimóvil de batman para justice league que ya vimos tienen muchas funciones se abre el cañón se levanta si avanza las armas del frente giran junto con las llantas y hace muchas monadas aquí lo podemos ver en pantalla está padrísimo y creo que todos los que lo vimos nos emocionamos demasiado pues ale te invito a que pases a verlo porque entonces las figuras que están las figuras de todos pero que es el batimóvil está increíble aparte tiene muchísimas funciones justamente estamos viendo que lo puedes manejar desde tu celular con una aplicación las armas se mueven 90 la dirección se prenden las luces la vez que es una cosa increíble yo justamente estaba viendo desde el viernes que marisol lo había enseñado y que y quedé totalmente enamorado aparte solamente va a ver si no me equivoco 50 piezas 150 más o menos y 150 piezas que van a llegar a méxico va a ser una cosa locura total así que los que logran tenerlo créanme que son totalmente afortunados así es la verdad van a salir pocas piezas no les damos el dato concreto porque no lo sabemos al cien por ciento este auto este batimóvil precioso hermoso chulísimo precioso mi amor sale al mismo tiempo sale a la venta al mismo tiempo que estrena la película van dar alrededor de seis mil pesos y lo pueden conseguir en walmart puntocom ya no vimos acuaman adiós acuaman que como lo mencionábamos al fin alguien le hace justicia acuaman al fin acuaman se ve varonil vamos a ver quién se trepa en la moto para la foto ok hay mucha gente no nos podemos subir a la moto que triste pero vean además esto está súper bonita ya vieron que el blister tiene el monumento a la revolución y también como si fuera un set de carreras hot wheels qué bonita si me subía si la compraba está muy muy padre bueno el color es ese negro que todos quieren tener yo de autos el tamaño ya tamaño real con estos contamos que los que soñamos todos quisiéramos algún día tener nuestras cocheras estamos con una camioneta ford y también tenemos el ford mustang que marisol me tiene muchísima información sobre él más allá información debo decir que a mí estos colores me mucho y si tuvieron más tan sería de este color tal vez metálico tal vez no pero así se ve muy bonito o sea si yo te dejara marisol te regaló el carro que tú quieras será este no sería la camioneta tesla que está allá atrás para que no la manejes que tramposas que tramposa eres el civic también está súper bonito mw yo no diría nada acabamos de pasar el ford focus y el honda civic como les decía hace rato está precioso este es una belleza completamente hay lo que daríamos por poder manejar uno de estos verdad y la policía va a venir rápidamente por su auto porque como sabemos el dodge charger challenger perdón es uno de los autos más usados en la ciudad de méxico especialmente por la seguridad de la ciudad y la verdad yo lo veo y me imagino a un señor calvo ya adentro sea el señor toretto y me ilusionó me ilusionó mucho con estas películas yo también me encantan y si me imagino a toretto ahí adentro uno más otro dodge ahora sí el charger que está súper padre el color a mí me gusta mucho y obviamente los precios de estos autos son algo que nos hace llorar y reír al mismo tiempo porque si es un costo que vale la pena pero que no dice híjole este a cuánta a cuántos años sin intereses a cuántas anuales a mensualidades me lo da joven y ahora tenemos el Mazda MX5 está muy muy bonito la versión de sport llega de 0 a 100 en 7.3 segundos se imaginan eso que locura vámonos del otro lado chicas aquí ya tenemos los más carros obviamente acá tenemos al nissan gtr r gtr más bien también color colores neón que están padrísimos hay nomás el precio dos millones seiscientos veintinueve mil novecientos pesos ahorita vamos al cajero no sin problema corre maricón bueno cuidado 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 y los bumper cars que son los carritos chocones que aquí es donde muchísima gente viene recuerden que esto también está lo más importante es totalmente familiar se pueden mirar veo muchos papás con los hijos exactamente recuerden que esta zona de los bumper cars es papá e hijo entonces la convivencia familiar está al 100 y ves como los papás se divierten más que los niños no y aparte creo no se están de acuerdo chicas los carros chocones en méxico es como algo muy tradicional tan vas a una feria y es clásico que los encuentres y eso están increíbles aparte también traen sus distintivos de hot wheels cada uno es ok eso es la parte de marketplace que es justamente todo lo que es la parte de venta de todo de todo el salón que hace increíble exactamente es toda la parte de venta que ya vimos que hay cosas maravillosas que más tenemos ale tenemos más marketplace y la zona de trofeos para tomarte tu foto con el trofeo de primero segundo o tercer lugar exactamente y hasta allá hay una zona de arcade traído por nuestros amigos de record cholis vamos a investigar que más hay aquí afuera vamos avanzando nada más que nada menos que go kart el sueño también de todos tenemos un juego amigo hola el pitcher de galicia hola oye quedate tu con el micrófono quedate tu con el micrófono para que nos tomen una foto una, dos muchas gracias muy bien Fabricio eso muy bien mira te vamos a regalar algo bye Fabricio cuídate ya lo dejo amigos es totalmente familiar vengan todos creo que todavía es tiempo verdad todo el tiempo ya todavía hay tiempo corran vengan todavía recuerden que el precio es 100 pesos el precio de niños y 200 adultos así que todavía están a tiempo de venir de ese lado están haciendo le están grafiteando la playera al jovenazo bueno están aquí es la zona de toneo de nave car graffiti el viernes se estaba arreglando el coche de acá atrás hoy están con esta camioneta con la vagoneta y ahora su playera y ahora la playera del chico eso está increíble eso está increíble jamás voy a olvidar su playera va a quedar recordada para que siempre de que vino al salón con hot wheels y está súper padre porque hay gente muy talentosa aquí tenemos invitados grandiosos pero la gente que está aquí mostrando el talento que tienen tanto los chicos que hicieron los costos como estos estos chicos haciendo los diseños se ven más bien se ve fácil pero ha de ser súper difícil o sea tantito que nosotros no aguantamos en los cables para que no nos dieran toques imagínense ahora ya me enredando también yo acá acá tenemos un carro que me parece creo que es de la nascar si no me equivoco nascar que parte monster está muy padre muy bello muy bonito las bebidas que nos ponen de buenas y que nos ayudan a tener mejor y miren de este lado está lo de bmx que son las bicicletas haciendo acrobacias obviamente haciendo saltos y toda la onda muchas personas de verdad son horas de práctica caída tras caída o sea de verdad que extremos sangre, sudor y lágrimas definitivo pero así literal y que aparte no se o sea digamos no paran hasta que sale la acrobacia sale si, si de admirar y ahora si el momento que estábamos esperando todos el momento de los go karts aquí está totalmente el circuito ya hecho también hay bastante gente está formada para poder salir de hecho creo que acaba de terminar una carrera verdad Marisol? así es chicos y adultos pueden jugar aquí pueden venir a los go karts obviamente hay el equipo para niños y el equipo para adultos y es una zona que muchos esperábamos porque quieras o no es la manera más pura por decirlo de una manera de disfrutar de la experiencia hot wheels manejando estás adentro ves los carros ves todo y te quedas como con la nena de lo que yo le decía Ale hace rato oye Ale como que tengo ganas de agarrar un volante como que tengo ganas de hacer algo y aquí es donde justamente podrás terminar de quitarte esa sensación ¿saben? un partido de competencia acá de fast no sé de fast and for real de una carrera justamente la verdad que está increíble increíble y aparte como bien lo dijo Marisol pueden ser niños adultos pueden ser pueden estar todos aquí haciendo todas las actividades que la verdad que está increíble increíble niños adultos y Marisol sabemos que Marisol está en otra entre ambos muy bien muy bien pues aquí justamente va a entrar otra carrera ahorita son los de los cascos blancos ya terminaron los otros y pues vamos a volver a entrar al pabellón este al este pero vamos a entrar en la otra puerta muy bien muy bien y bueno es la parte de venta ¿verdad? es la parte de venta justamente lo que hablábamos los coleccionistas ¿no? que no has encontrado el carro que has buscado durante toda tu vida pues puede ser que tal vez está allá adentro ojalá y que por fin dejes de buscar y sea totalmente tuyo y además está el auto exclusivo de este evento que como vimos a los ganadores del custom se les entregó pero también lo pueden venir a conseguir aquí es una pieza obviamente exclusiva que no van a volver a encontrar en otro lado y si lo consiguen va a ser un precio bastante alto vamos a verlo les late vamos a verlo justamente de lo que hablaba Marisol vamos a ver si todavía quedan algunos para que ustedes lo puedan ver y si no vinieron todavía están a tiempo de venir y conseguirla obviamente pues vemos de todos los tamaños colores sabores pues no ¿verdad? pero pero son todos los que eran bueno ya pensé que eran las marcas pero no ¿verdad? son como los números solamente es el nombre del pasillo por así llamarlo ok ya no hay creo que ya no hay podemos preguntar ya no hay del exclusivo hasta allá ah muy bien que si, si hay ¿dónde? ¿dónde? por acá, por acá, por acá creo que es este ¿no? este es el exclusivo chanchón es este ay no más Marisol todos los honores vean nada más señor Richard qué gusto a verlo encontrar por estos lares platíquenos de este auto en este Hot Wheels ya tenía mucho que no te miraba bueno pues ese es una creación de y un email y un email y lo conocí en japón en el 2006 en una convención en japón él tiene el carro original de ese en color verde entonces él trae a la gente loca ahorita porque toda la gente que era los carros japoneses 240 el 510 en datsun wagon o sea andan locos por estos carros ahorita esta es la novedad ahorita todo el mundo quiere este carro esto es para ustedes y que 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 wow ok el shock va a durar un poquito más wow ok así y esto es exclusivo hasta para nosotros muchas gracias y ya tenemos nuestro hot wheels exclusivo del décimo salón hot wheels wow richard muchas gracias y te lo vuelvo a mencionar este es un evento pues 10 años no es como poquito ya es algo y que pues por algo sigue vivo este evento sigue vigente y ustedes son los exponentes en celebrar el amor que le tiene la gente a este gran auto a este gran juguete que inicia como tal que es el hot wheel si no pues si como dice estos 10 años se dice fácil pero pues no es una década y la verdad que nos ha costado muchísimo llegar a ahorita y ahorita voltea para atrás es como pues recordar y volver a vivir es bonito y por suerte y por suerte y por suerte y de todo y para todos vamos a seguir viendo muchísimo más muchísimas gracias richard y dato importante aquí los modelos que están en los separadores son los modelos exclusivos de las pasadas los eventos pasados de los salones pasados 7 8 y 9 7 8 y 9 entonces ahí los tenemos igual para compra y seguimos con nuestro recorrido y pues que creen juego amigos que ya vamos a terminar este en vivo por este momento las que nos la pasamos increíble vamos a seguir viendo algunas cosas todavía vamos a despedirnos de este lado con el fondo de hot wheels marisol sigue sin palabras es que la verdad fue un momento increíble y que bueno que ustedes fueron parte de eso la verdad marisol pues muchas gracias juego amigos compartan este vídeo el décimo salón hot wheels con el coche exclusivo del coche exclusivo sigan pendientes aquí en juegos juguetes y coleccionables